Vamos a hacer otro más nuevo, otro más nuevito. Borre todo eso, ¿me lo cambiaron? Ustedes estaban haciendo la salsa romántica y ellos quieren ahora hacer otro tema que también ustedes se lo saben, se llama Muñeco de Papel. ¡La misma gente! Hoy has vuelto a mí, me buscas y no recuerdas lo que ayer nos sufrió y yo que quiera olvidarte no puedo. Como un muñeco de papel me maltratabas y mi piel te ha olvidado. ¿Qué quieres de mí si te me había borrado los calles? Imposible olvidar el pasado. Si el pecedor te vuelvo a creer me maltratabas y mi piel te ha olvidado. Solo esperábamos, solo esperábamos de ti y todo lo perdí, te esperábamos. No me molesté, si el pecedor te vuelvo a creer, pero a mi corazón te olvidaron. ¡Sí! 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 ¿Qué quieres de mí si te vuelvo a creer? Lo que ayer es imposible olvidar el pasado. Lo que ayer es imposible comentar el pasado. a ver, pero mi corazón está mirando, sí. Solo esperábamos de ti, solo esperábamos de ti, y ahora tú quieres volver, de ti no quiero, ya nada está bien. Me dejó de papel, un perdedor de juego aquel, cuando tú me amabas, tú me despreciabas, de todo amor. Solo esperábamos, solo esperábamos de ti, ay dime, 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 por qué maldante enamoraste. Me dejó de papel, un perdedor de juego aquel, como un muñeco, como un muñeco, como un muñeco de papel. Altyazı M.K. No esperaba amor, no esperaba amor de ti Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Cuando un tiempo vuelvas más a mí Es la historia de un amor que solo yo te supe dar No esperaba amor, no esperaba amor de ti Imposible olvidar el pasado, no me vas tanto a ser Es la historia de un amor que solo yo te supe dar Como un muñeco de papel Ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero ¡Ay!